saludos nuevamente continuando con técnicas de integración y especialmente la técnica por sustitución trigonométrica habíamos comentado que se utiliza cuando el integrando contiene expresiones subradicales binomiales como en este caso estos tres tipos donde la variable puede ser negativa la variable positiva y la constante negativa o ambos positivos es importante hacer hincapié en esto porque de ello depende la sustitución que hagamos la sustitución por seno tangente o por secante muy bien cuál es cuál es la idea en realidad bueno no sé qué supongas que tenemos 9 x a la 2 más 25 esto puede verse como 3x a la 2 5 a la 2 de donde yo podría escribir 3x igual muy bien ambos positivos sería este caso entonces yo escribiría 5 así derivando 3 de x es igual a 5 la derivada tangente y cuántica de la visita es lo importante es que la raíz se simplificaría al máximo como como decimos esto 3x es 5 tan por lo tanto quedaría 25 tan cuadrado porque 3x a la 2 y 3x es esto más 25 acá sacaríamos un factor común entonces nos queda tan cuadrado de cita más 1 de donde la fórmula nos dice que esto se cambia por secante cuadrado por lo tanto su raíz sería 5 0 ese es el giro y tronco 5 no voy a ponerlo así ese es el giro entonces que sufriría es radical que quedaría en una raíz exacta 5 del 25 y de secante cuadrado por secante esa es la idea hagamos un ejemplo número bueno acá no no es un dinómino hay que trabajar un poco en este caso vamos a emplear la técnica de completación de cuadrados como ya tengo el primero y este representa dos veces este primero por ese segundo que no sé entonces 6 lo puedo dividir entre 2 haciéndole caso a este el doble daría 3 de donde 3 a la 2 es 9 ese es el número que utilizaría acá 9 por acá entonces más 9 menos 9 de donde menos 9 más 3 es 4 y acá quedaría el trinomio para la fórmula notable que ya conocemos un examen acá tomamos 1 ? Ahora ya tenemos un subradical cuya expresión es un binomio, más claramente ambos positivos, entonces esta es la, el cambio de variables indicado y derivamos. La expresión radical se va a convertir, como ya habíamos explicado, en simplemente 4 secante al cuadrado, aquí acá fijamos parte común, usamos la fórmula y listo, listo. Por lo tanto, la integral que tenemos acá, esta, se nos va a convertir en esta expresión. Acá un nótese que nosotros, dv sería este, 2 secante al cuadrado, y el radical que se convirtió en 2 secante al cuadrado. Haciendo las simplificaciones del caso, el 2 o el 2 secante con secante, nos daría la integral de secante. Bueno, esta integral de secante, es una de las integrales que, existe varios métodos, varios métodos. En los textos encontramos, uno muy interesante, salido de la manga, de un gran mago, y tiene que ver con la derivada de secante, derivada de secante, derivada de tangente. Entonces, nótese que hemos multiplicado por un 1, es decir, multiplico el numerador por secante de cita más tangente, y el denominador por secante de cita más tangente. Multiplicando, multiplicando la secante por el numerador, tengo que, esto sería secante cuadrado, más secante por tangente. Haciendo un cambio variable, de nuestro denominador, secante, observamos que la derivada es de secante, secante por tangente. Bueno, acá está al revés, y la derivada de tangente es secante por el numerador. Haciendo mucho cuidado, acá, la derivada de tangente es esta. Cambiamos el orden. Y la derivada de secante la tenemos aquí. Secante por el numerador. Y es justo lo que tenemos en el numerador. Bueno, entonces, esta multiplicación por este 1, eso, 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 esto vale, esto, esto sería, esto vendría 1. Este entonces, fue una sustitución bastante, bastante interesante. Muy bien. Ahora, continuando, continuando. Nos queda, nos queda, nos queda, de la siguiente manera. Todo esto, todo esto, está en el numerador. Todo eso equivale a V. Y este que está acá, es el que tengo llamado V. Por lo tanto, son integrales inmediatas. De donde V, de donde V, es igual a la secante cuadrado, perdón, donde V tenemos acá, a la secante más tangente, más C. Pero tenemos que regresar a nuestra variable X. Entonces, pero antes de X, vamos a la variable V. Veamos, veamos, acá, de acá, yo deduzco que la tangente de Cita es igual a Vmedios. Por lo tanto, colocamos Cita por acá. Y, opuesto, adyacente. Y la hipotenusa sería raíz de afectorados más afectorados. Muy bien. De acá, se deduce que la secante de Cita es hipotenusa entre adyacentes. Acá, podemos, entonces, por ejemplo, entre adyacentes. Y la tangente, bueno, ya la tenemos acá. Bien, listo. Ahora, nada más sería cambiar la V por X menos 3. Ya tendríamos, entonces, nuestro resultado en términos de X. Vamos a ponerlo por acá. El M de X menos 3 Al cuadrado más 4 Más, aquí en menos 3 Todo esto Son 2 Más C Bueno, ya sabemos que este Era nuestro trinomio original En el cuadrado menos 6 es el cuadrado. Muchas gracias, espero Que se haya quedado bien claro. Y una segunda O tercera parte Para ver La otra sustitución Con secante Que es lo contrario A esta que ya dijimos. Muchas gracias.